Bueno amigos, como decimos siempre, nos queda cortito el programa, ¿no? Ya llegamos al final, hoy compartíamos música en vivo con dos grandes artistas pilareses, Osvaldo Isabel, Isabel y Osvaldo Donato, desde dos espectáculos, Teatro López de Vega y Pilar y La Casa de la Cultura. Volvemos al Teatro López de Vega para el final y les debo confesar algo, yo hice la locución en los dos lugares, ¿no? Tanto en el López de Vega como en la Casa de la Cultura, siempre les agradezco el privilegio de acompañar a los artistas también, pero no sé por qué, a mí no me contaron el final. Y entonces no sabía bien cómo era la mano, ¿no? Y Osvaldo la tenía muy clara, iba organizando y tal, 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 y resulta que iban a participar todos. Entonces yo no sabía quién presentar primero, porque veía a todos arriba del escenario. Pero terminó bien, después de todo, y la prueba está en esto que le va a mostrar Beto Piñero, que es el epílogo de Desde el Alma, desde el Teatro López de Vega. De esta manera terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a, si agarró parte del programa, si lo quiere recomendar, la repetición es este día lunes a las 4 de la tarde por la pantalla de Canal 2 o 15 de Telerred Pilar. ¿Cómo? Ah, y no se olviden, ¿eh? Entra en YouTube, BID Producciones, BID Producciones, así entran, ¿no? BID Producciones está saliendo ahora en estos momentos, y entran a cualquiera de nuestros programas. Esté en el lugar donde esté, en la latitud del mundo donde se encuentre. Bueno, nos vamos, en nuestro próximo encuentro con la TV Pilarense, el próximo jueves, intermedios, como siempre, en la pantalla del canal local, a las 21 horas. Que tengan un excelente fin de semana, un mejor comienzo de la que nos hace. Se las hace el próximo. Cuando te dejen tirado, te vuelves a luchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban las pinchas que vas a dejar, te acordarás de nosotros que un día cansados nos pusimos a ladrar. Hablando, mi abuelo. Hablando, mi abuelo. Hablando, mi abuelo. Hablando. Hablando, nada rechtes. Chiquita, chiquita, aunque te cierren traído, aunque te vuelvan, sin amor. No tenés como un labio, ningún amado, ningún amor ¡Pegamos ese aplauso para Osvaldo! Estos son los artistas que acompañaron a Osvaldo Bonato Osvaldo Chávez, Tallerito Arce, Carlos Montenegro, María Díaz Grandes bailarines, Carlitos Berreta, Edith Rambo Y por supuesto, el showman, el amigo Rodríguez, Matías El aplauso para todos ellos Felicitaciones Isabel Donato Que se pare Isabel y saluda al pobre, no sé si es que es Sabelita Donato Muy buenas noches, gracias a todos Y será para que un artista local nos convoque Muchas gracias y buen fin de semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!